¡Suscríbete al canal! Lo siento, la he jodido. Rescó, tome. Ya te daré, príncipe. Listillo. Venga, estoy en el salón detrás del patio. No llegues. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. No aguanto a este tipo. No aguanto a este tipo. Echa un vistazo. Bienvenido, forastero. Creo que es tu primera vez en la galería de tiro. Solo hay una regla. Dispara los objetivos cuando parezcan. Facilísimo. Si lo haces bien, haré que valga la pena. Cachibaches y chucherías. En fin. Si siempre usas la misma arma, te quedará sin munición. ¡Tres, dos, uno, adelante! Tú puedes, Leon. ¿Dorsal a B? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Un tiro magnífico! ¡Recarga! ¡Y juego terminado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Volveremos a vernos pronto, eh! ¡Tres, dos, uno, adelante! A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Ah, sí! ¡Un triplete! ¡Bien tiro! ¡Dos pájaros! ¡Eres un artista, amigo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Fuego a mí! ¡Recarga! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Y se acabó! ¡Puedes hacerlo mejor, amigo! ¡Ha sido como en esas ferias de pueblo de cuando era niña! ¡Tengo novedades que creo te interesarán! ¡Mira! ¡Allí hay una estatua! ¡Lion, escaleras! ¡Atrás! ¡Muerte! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡No voy a huir! ¡Espérame, Leon! ¡Vale! ¡Necesito una luz! ¡No voy a huir! ¡Suscríbete! ¡Algo que creo que te gustará! ¡Bienvenido! Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. No le corresponde juzgar la verdad, pero a veces todo es más divertido cuando es simple. ¿No crees? Bueno, buen viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya ves? ¡¿Pero cuáles?! ¿Y ahora qué? ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Aguanta! ¡Pensaré en algo! ¡Muy bien! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Espera! ¡Te sacaré! ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ashley! ¡Ah! 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 ¡ Gracias por ver el video.